Ese mandato dice, en primera instancia, fomentar, profundizar la actividad conjunta en esta pelea de nuestra paritaria con todas las federaciones, que hasta ahora lo venimos haciendo y eso está muy bueno, o sea, no solamente con ADU, sino con ADU, con ADHISTÓRICA, FEDUM, en fin, las otras federaciones que involucran a las demás asociaciones de base, proponer un congreso con los secretarios generales de las asociaciones de base de todas las federaciones para que pueda definirse un plan de lucha conjunto, que los planes de lucha no se desfacen, de alguna manera esa es un poco la intención, y profundizar el plan de lucha. Esos serían los mandatos para el plenario y paro general, pero no adherir, sino participar en forma activa del paro del 6 de abril, paro general del 6 de abril, con movilizaciones, que nosotros participemos, que CONADU participe activamente en ese sentido, con movilizaciones, no un paro sin movilización. A nivel local está planteado toda una actividad, primero, nos declaramos en estado de alerta de lucha y asamblea permanente. En ese estado de asamblea permanente vamos a tener distintas instancias. Primero, un encuentro, el primer encuentro va a ser el día lunes, cuando volvamos del plenario de CONADU para poner a consideración, como siempre hemos hecho, lo que se resuelve en el plenario de CONADU. En segunda instancia está planteado todo un trabajo de concientización, de discusión y de puesta en común, si se quiere, de esta problemática y la información, porque lo que nos hemos dado cuenta era desinformación que hay, no sólo por los alumnos, que tal vez si se quiere, tendría más lógica, pero de los mismos compañeros docentes, que no están informados de lo que está ocurriendo, de la gravedad de lo que está ocurriendo y de qué punto de negociación estamos hoy por hoy. Entonces, estamos planteando toda la semana que viene, trabajar por los cursos con volantes, explicativos y poder establecer discusiones con los profesores. También está planteado actividades artísticas que puedan visualizar, aprovechar el momento de las elecciones que tenemos en la semana que viene, para que en esa instancia donde va a haber mucha gente deambulando por la universidad, poder difundir y poder explicar, poder contar.